El Tuco tiene una significación muy importante, porque marca un punto de partida entre la forma como se ha invertido y lo que necesita la población. El mandato nuestro ha sido que construyamos redes para salud y educación. Este caso del Tuco representa la propuesta de nuestra gestión. Estamos trabajando ahí en un conjunto de instituciones educativas, en una red integral y reconocida por el propio Ministerio de Educación, y en las que mide trabajamos con dos cosas esenciales. Por primera vez, es una propuesta importante a nivel nacional, que por primera vez las instituciones educativas que se trabaja en esta red van a tener, por ejemplo, va a tener una cocina mejorada. Por primera vez va a tener comedor para los niños, va a tener almacén para los alimentos. Y finalmente las salas de innovación, que son importantísimas, y el mobiliario. Y el Tuco representa eso, una propuesta integral con la participación de la comunidad, y obviamente con servicios complementarios para que se realicen buena gestión educativa. Entonces, esta propuesta del Tuco ha sido también lo que hemos presentado en todos los ministerios. Ha sido saludada a nivel de todas las regiones, felicitada por el Ministerio de Educación Social, y reconocida de manera significativa por el Ministerio de Educación, porque somos la bunda de las regiones que está trabajando de manera integral, con todos los elementos complementarios que requieren de nuestros niños para un buen aprendizaje. El perfil ya se viabilizó hace bastantes semanas, hace bastante tiempo. Hoy ya nuestro gobierno ha tomado la decisión técnica y política de avanzar la inversión. Estamos ya acabando el expediente técnico y obviamente también tenemos el compromiso de inmediatamente iniciar la fase de ejecución misma. Entonces, este es un proyecto que nos sentimos orgullosos de que se ha hecho desde Cajamarca y es un aporte para nuestro país. ¿Cómo es que podemos, con lo poca economía que tenemos como región, generar una propuesta integral para el desarrollo de los niños? Son cinco instituciones educativas. Está la institución educativa 10, 11, 28, Tuco Bajo. Está la de Nueva Esperanza. El Tuco mismo, que es la institución educativa 8, 2, 6, 9, 9. La institución educativa Santa Rosa. Y la institución educativa de la Ramada. Un hecho importante que les quiero resaltar es que ha sido la misma comunidad. La misma comunidad quien validó nuestra propuesta. O sea, nosotros en realidad no pensamos que iba a tener tanta expectativa de nuestra comunidad. Y esa petición de ellas, que estamos asistiendo el 8 de mayo para compartir esto, pues estamos cordialmente invitados a ser ustedes.